Continúa por buen camino la donatón de los medios de comunicación denominada Medios con un propósito que busca llevar ayudas humanitarias a sectores vulnerables de la población. Desde la frecuencia radial y ariques estéreos se extiende la invitación. La puerta está abierta para que toda la gente en Barranca Bermeja, en Colombia, en el mundo, que quiera donar a esta donatón de medios unidos por un propósito que ya termina este primero de mayo, este viernes, pues ustedes tienen la oportunidad de hacerlo con mercados, con cualquier cosa que usted quiera donarnos, como también una libra de lentejas, una libra de arroz, pastas, productos no perecederos. Ustedes los pueden llevar a la quinta de Torcoroma o del parque infantil o también a las dos sedes que tiene más por menos en el barrio Colombia y la que está en el sector comercial. Para que ustedes asistan allí a estos supermercados, hagan sus donaciones y si usted dice no, pero es que yo quiero donar unos mercados. Bueno, ahí también hay mercados con valores muy accesibles y usted allí los deja depositados en la caja que hemos puesto en estos lugares de Barranca Bermeja para que usted haga sus donaciones y de una vez apoyemos a una familia en Barranca Bermeja y la región que tanto lo necesita. Y es que hay toda la motivación para lograr que más ayudas humanitarias lleguen a quienes lo necesitan. Estamos en ese momento invitando también a toda Barranca Bermeja, a todos ustedes, para que se vinculen a la gran donatón. Esto consiste en que los medios de comunicación de la ciudad nos hemos unido para poder colectar estas ayudas que estas personas están necesitando en este tiempo difícil. Usted puede hacerlo, puede aportar lo que le nazca, lo que pueda. Muy fácil, se puede acercar a los lugares establecidos, a los autoservicios La Quinta o también a Más por Menos. Usted puede llevar su donación en mercado, en especie, pero si usted de pronto en la casa no quiere descuadrar su mercado, pues llega allá y pregunta por los que ya están establecidos. Hay mercados que ya están destinados para esta donatón, usted lo compra y con eso está aportando. Esta semana continuará la recolección de ayudas, de allí la invitación a la ciudadanía a participar de esta donatón. Ayudas que las pueden llevar autoservicios La Quinta o Más por Menos. El próximo primero de mayo es la fecha prevista para el cierre de esta donatón medios con un propósito.